Este verano elegí Corrientes, Corredor Sur Correntino. Tenemos el itinerario listo para disfrutar. Sitios con historia. Fiestas populares, revalorizando nuestra identidad y ganas de celebrar. Turismo, salud. Recorre los caminos del carnaval. Corrientes es la capital nacional del carnaval. Una tierra cargada de lujo, brillo y esplendor. Está todo listo. Te estamos esperando. Este verano elegí Corrientes, una provincia por descubrir. Internacional del carnaval.